Farmacias MediCity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424, 1-800-633-424, quédate en casa. Damos la bienvenida en esta mañana al ingeniero Mauricio Ochoa, coordinador de infraestructura del municipio de Cuenca. Previamente habíamos hablado con uno de los concejales del cantón Cuenca, tratando de conocer mayores detalles sobre cómo se configuraban estos más de 70 millones de dólares que fueron anuncio de una entrega en un acto protocolario que lo presidió. Bueno, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y en el que estuvo acompañado del ministro Iván Granda, ha quedado claro por parte del concejal de que 48 millones, esta es una cifra cercana a los 50, son parte de este crédito que el municipio hace con el Bede, crédito que tendrá como objetivo el de realizar varias obras, algunas de ellas se ha referido ya el alcalde y que posteriormente será o tendrá que ser pagado por la ciudadanía a través de contribuciones especiales por las obras que se realizan. Aclarado el marco de esto, le damos la bienvenida al ingeniero Mauricio Ochoa y quisiéramos conocer qué es lo que se aspira a hacer con estos 48 millones de dólares de crédito del Bede. Sí, Gustavo, ciudadanía en general, muy buenos días. Siempre es una satisfacción poder informar a la ciudadanía sobre el que hacer ciudadano, además que es una responsabilidad, ¿no? Sí, fueron buenas noticias, son buenas noticias en días anteriores, el señor vicepresidente, el señor gerente general del Banco del Estado, el señor ministro Granda, estuvieron en Cuenca, lógicamente, para formalizar prácticamente la entrega de los recursos para tres grandes inversiones, principalmente, diría yo, ¿no? Aquí hay un crédito de alguna corrección, no son 48 millones, son 50 millones de dólares, para el proyecto que nosotros le denominamos hoy el proyecto Cuenca Unida, Cuenca Unida que ha tomado varios nombres a lo largo de 20 años, como Mejora tu Barrio, Barrio Solidario, hoy lo denominamos Cuenca Unida porque pensamos que ese debería ser el mensaje. Bueno, lógicamente, con esta inversión de los 50 millones de dólares, más una contraparte de aproximadamente 8 millones de dólares adicionales, nos va a permitir llegar a todos los barrios que al momento tienen sus vías, sus accesos en tierra, que en épocas de verano, lógicamente, genera polvo, que en épocas de invierno es lodo. En realidad vamos a mejorar la calidad de vida de los contratistas. Se ha dado un especial énfasis para lograr esta situación porque el municipio, dentro de sus prioridades, a partir de la situación grave de pandemia que tenemos, y que no solamente es local, sino es mundial, nosotros hemos priorizado, básicamente, la salud, el controlar que no exista más propagación al máximo posible, o sea, poder, por lo menos, mitigar. Estamos trabajando en seguridad alimentaria, principalmente para los grupos vulnerables, pero sobre todo, también tratando de apoyar la reactivación económica. Regresando al programa de los 50 millones, ¿por qué lo enmarcamos muchísimo? Y ¿por qué el gobierno nacional ha visto con muy buenos ojos apoyar con esta significativa cantidad de recursos? Porque este proyecto genera muchísima mano de obra. Se van a generar 450 contratos, por lo menos, de obra, con diferentes profesionales y profesionales de la localidad. Principalmente, creo yo, porque se harán mediante procesos en donde se privilegia, lógicamente, la participación de profesionales locales. Además de eso, habrá 150 contratos de fiscalización, o sea, estamos hablando de 600 profesionales. Pero, como en las obras, normalmente hay dos, tres profesionales, pensamos que habrá alrededor de 1.200 profesionales que se van a actuar. Se generarán empleos directos de personas que habitan en la zona urbana, principalmente, entiendo yo, que serán de la zona rural. En algo más de entre 7.500, 8.000 personas, que son los trabajadores, obreros, que demandan este tipo de intervenciones. Existe un estudio del BIF, a nivel nacional, en donde se dice que por cada empleo directo se generan realmente alrededor de... Ahora, Ingeniero Ochoa, más allá de los beneficios en cuanto a catalizar la actividad económica, si quisiéramos mayores detalles sobre este crédito del BEDE, 50 millones, señala usted la cifra, el vicepresidente decía 48 y algo más, seguramente se refería a ese pico de diferencia. Pero, más allá de la cifra, esta va a ser entregada en forma secuencial, entendemos, de acuerdo a una cronología en la cual se vaya ejecutando el proyecto, si nos puede explicar sobre esto. Básicamente, los recursos serán entregados en función de los frentes que se vayan habilitando, los frentes de trabajo, es decir, si provocamos 10 contratos, nos pagarán la obra para 10 contratos, y de acuerdo a la demanda que vaya generándose la obra. Y les había comentado que son 450 contratos, y en este año nosotros pensamos solamente en este programa, en lo que queda del año, activar los entre 150 y 160 frentes de trabajo. ¿Sabe usted, ingeniero, cuáles son las condiciones del crédito? El crédito es a 10 años plazo, entiendo que la tasa está alrededor un poco más del 7%, y nos posibilita también tener unos periodos de gracia, que si mal no estoy, creo que es algo más de un año. Bueno, esto nos permite ingresar en diferentes frentes, pero aquí quiero hacer una aclaración. Las obras se harán de mejoramiento vial en donde la ciudadanía nos solicite, en donde la ciudadanía acepte. Acepte que se ejecute la obra bajo las condiciones de una programación, en donde ellos pueden participar en la veeduría del proyecto, y por último, donde pueden apoyar también para la recuperación de las inversiones y pago del empréstito adquirido. Claro, esta aprobación de la ciudadanía viene de la mano también con el compromiso de cumplir con el pago de las contribuciones especiales que se generarán luego para recuperar el valor de las obras. Sí, yo digo, Cuenca ha desarrollado muchísimo este tipo de programas, proyectos o visiones. Cuenca es muy especial, el ciudadano cuencano paga por sus servicios, el ciudadano cuencano apoya el desarrollo de la ciudad. Desde ese punto de vista, desde el año 2000, nosotros decimos que en el municipio normalmente ha existido entre 20 y 25 millones de dólares que anualmente la comunidad, la ciudadanía, apoya para el desarrollo de esta cuestión. Acordémonos que Cuenca tiene 1.200 kilómetros de vías. Al momento tenemos 300 kilómetros nosotros de déficit, o sea, que están en la astro-tierra y que sufren las consecuencias, los problemas. Con el crédito apenas vamos nosotros a llegar entre 45 y 50 kilómetros. O sea, este es un tema revolvente. ¿Cómo se trata, perdóneme la interrupción, cómo se trata, Ingeniero Ochoa, con los barrios de la ciudad de Cuenca? Ahora, ¿se trata con aquellos que están organizados a través de la Asociación de Barrios o no es necesario esto? ¿Puede ser un colectivo ubicado en algún lugar de la ciudad que reúna un número determinado de personas quienes pueden buscar esta interacción con el municipio? Sí, el tema aquí es más sencillo, ¿no? Realmente para nosotros barrio puede ser una cuadra que tenga dos intersecciones viales que se crucen, o 200 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son los que sienten directamente la necesidad del territorio, ¿sí? O sea, no estamos con las estructuras de que estemos hablando, por ejemplo, del jefe de la parroquia o el presidente de la parroquia o algo más, ¿no? Aquí son uniones. Puede ser que si existen, normalmente, digamos, podrán existir por cada cuadra 15, 20 plentistas. Los 15 plentistas se juntan y sienten una necesidad y apoyan para que se ejecuten. Se encuentran ya de partida al inicio de este proyecto, Ingeniero Ochoa, con algunos barrios que han concretado ya su aspiración y que podríamos decir se encuentran ya con el proyecto en marcha. Así es. Nosotros en estos días, con la formalización del crédito, bueno, esto ya lo sabíamos nosotros desde hace aproximadamente un mes, un poquito más quizás, estamos ya trabajando en los barrios. En este proceso de socialización, nosotros no ingresamos donde la comunidad no nos pida o no sienta que es la necesidad. ¿Cuáles serían los barrios con los cuales están trabajando ya? Principalmente son en los barrios de los sectores periféricos, ¿no? Nosotros entendemos que los barrios que han estado cercanos al centro de la ciudad o que están ubicados en los sectores donde más movimiento existe o mayor flujo de productivo, digamos, de compra-ventas o comercio exista, normalmente ya han solucionado ese tipo de problemas, ¿no? Mejor nosotros estamos en todos los barrios de la periferia. ¿Puede especificarnos, darnos como ejemplo, por lo menos, algunos de los barrios con los que ya está trabajando? Por ejemplo, en el barrio Hermano Miguel, en la parroquia Hermano Miguel, son varios sectores, varias vías. Tenemos sectores como los cercanos alrededor de San Joaquín, el sector de Chayuabamba. Prácticamente nosotros vamos a ingresar, si mal no estoy, un porcentaje mayor al 90% de las parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca. Adicionalmente a estas aspiraciones de los barrios que se van a ir concretando, Ingeniero Ochoa, el alcalde, habló también en su intervención, en esta sesión del pasado jueves, sobre un puente, sobre el río Yanuncay, el intercambiador El Toril, intercambiador en la zona de la bomba de choferes, como lo conocemos, y también intervenciones en ciclovías. Entonces, estos tres proyectos, este puente, el intercambiador del Toril y las ciclovías también serán recuperados a través de la contribución especial por obras de mejoras. Sí, aquí vale la pena, yo creo que vale la pena que la ciudadanía lo mire y la prioridad que son estos, son temas de ciudad. Por ejemplo, el puente que nosotros le denominamos Elisauro Rodríguez, porque así se lo denomina la avenida, ¿no? Realmente nos cruza el río y nos permite conectar la zona sureste. Nosotros entendemos que para cualquier vehículo que quiera llegar hacia el centro de la ciudad y viven por esta zona, necesariamente tienen que tomar la avenida de las Américas. Y la avenida de las Américas es una avenida, yo diría, arterial, colectora, prácticamente es una arterial de mayor nivel, que normalmente concluye muchísimo tráfico, principalmente tráfico de transporte público. Entonces, nosotros necesitamos darles la articulación adecuada al sistema de movilidad. ¿En dónde está específicamente este puente? Sabemos que es en el río Yanuncay, pero ¿en qué parte está exactamente? Así es, para ubicarles la avenida Elisauro Rodríguez, Jardines de San Joaquín, el lugar que muchas de las ciudadanías conocen. Esa es la avenida Elisauro Rodríguez, y lógicamente cruza la avenida Primero de Mayo y no puede tener continuidad precisamente por la presencia del río. Entonces, con eso nos permite, al cruzar esto, permitimos que todas las viviendas, todas las personas que habitan en esa zona, puedan de manera paralela a la avenida de las Américas, poder llegar al Remigio Crespo, poder llegar a la avenida 3 de Noviembre, poder llegar a la avenida 12 de Abril, que ahora no lo podían acceder, necesariamente tenían que tomar la avenida de las Américas. Es una, yo diría, es un proyecto prioritario de ciudad que nos va a ayudar muchísimo a descongestionar y a canalizar adecuadamente. Detalles, asimismo, de manera muy breve, les ruego por el tiempo, sobre el intercambiador del Toril o de la bomba de choferes. Correcto. Todo Cuenca, todos los ciudadanos cuencanos que habitamos y conocemos Cuenca, sabemos que esa es una de las intersecciones más conflictivas de Cuenca. Entonces, necesariamente necesitamos darle flujo a los vehículos para que cruce de una manera adecuada. Los vehículos en un momento dado de tráfico tomarán 5 o 10 minutos e incursar esta intersección. Al momento que se haga ya el distribuidor de tráfico, posiblemente lo harán en menos de un minuto o en unos cuantos segundos. Estos son ahorros de tiempo, son beneficios económicos para el país. Sí, es un puente que realmente es donde se va a generar un paso deprimido, un paso deprimido que nos va a permitir dos carriles de ida, dos o tres carriles de ida, dos o tres de vuelta. Si los giros los realizan ahora, realmente se lo harán a nivel de superficie. Y la inversión está en algo más de 8 millones de dólares, que se financia, perdón, de 9.5 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 8 millones 200 se financian con crédito del Banco del Estado y el saldo, la diferencia lo hace. ¿Facilitará el ingreso y la salida del parque industrial? Así es, sí, se apoya todo, porque allí también tenemos que analizar todo el tráfico de la avenida del Toril. Y es una zona que no solamente confluye el tráfico de, yo diría, de los habitantes de las viviendas, un tráfico local. Es todo un tráfico que viene de la zona de Ricaurte, es un tráfico de la zona industrial, es un tráfico que viene de toda la parte norte, prácticamente noreste y noroeste de la ciudad de Cuenca. Finalmente, sobre las ciclovías. ¿Cuántos kilómetros de ciclovías y en qué zonas de la ciudad se lo va a hacer? Sí, las ciclovías es un proyecto muy importante. Miren, estas situaciones de emergencia que hemos vivido este año, la ciudad nos ha hecho mirar que es necesario tener nuevas alternativas, y ya se los está aplicando, nuevas alternativas de movilidad, o sea, y dentro de eso la movilidad alternativa, movilizarse a través de la bicicleta. Nosotros necesitamos articular, lógicamente, hacer cruces de toda la ciclovía a lo largo y ancho de la ciudad, y en este caso vamos a poderlo tener desde este a oeste o viceversa. Sí, son a lo largo de 13 kilómetros aproximadamente, nace, no recuerdo bien lo que lo tenía por aquí, nace desde la Avenida de las Américas hasta Milchichico, o sea, nos cruzamos toda la ciudadanía, toda la parte de la ciudad en una longitud de 13 kilómetros. Y complementa a las ciclovías que tenemos en este momento, que muchas de ellas lamentablemente no pueden tener un adecuado enlace para que conduzca en un sentido o en otro sentido. Y aún tienen una sugerencia, si podemos darse al ingeniero Cho, algunas de las pocas ciclovías realmente que tuvieron una construcción específica, más allá de solamente una mano de pintura, se encuentra ubicada en la importante Avenida Solano. Esta ciclovía, sin embargo, requiere urgentemente de un mantenimiento. ¿Se podrá incluir esto dentro de estas nuevas obras que se vienen? Sí, miren, aquí el tema es que, inclusive adelanto a la ciudadanía, estamos nosotros buscando nuevas alternativas que nos permitan de gestión de la dirección. Ya, pero concrétenme sobre la Avenida Solano, ¿será posible realizar un mantenimiento adecuado? Sí. ¿Se encuentra, si usted se da una vuelta por allí, totalmente deteriorada? Correcto, correcto. Eso está dentro de las programaciones. Inclusive, se podría pensar que como parte del financiamiento podemos también habilitar, que al final del día es un mantenimiento, es una rehabilitación, porque no se necesitan inversiones mayores tampoco. Bien, cualquier comentario, también le rogamos muy breve, Ingeniero Ochoa, para finalizar ya este diálogo. Sí, lo que quiero decirles es que el municipio realmente está empeñado, está muy empeñado en apoyar a toda la activación económica. Estas inversiones nos van a apoyar muchísimo. Sí, el presente año vamos a tener más de 200 frentes de trabajo, una cosa que yo, dentro de mi experiencia que lo he tenido, o de mi vivencia, muy pocas veces se ha visto en cuenta. Pensemos que este es un momento en que todos debemos arrumar el hombro para apoyar, lógicamente, y no solamente a través de la inversión pública, sino también a través de la inversión privada, que el municipio está coordinando con los sectores productivos, así como los diferentes encadenamientos productivos que nos permitan realmente activar y cubrir las necesidades que en este momento, por el tema de empleo, muchas familias deben estar pasando momentos muy difíciles. Lo agradezco a la oportunidad que nos dan, lógicamente, para poder comunicar toda esta situación a la ciudadanía de Cuenca. Muchas gracias a usted. Me he escuchado, don Ingeniero Mauricio Ochoa, Coordinador de Infraestructura del Municipio de Cuenca. Nos ha hablado sobre esta línea de crédito abierta en el orden de 50 millones de dólares para una serie de obras que se realizarán en esta urbe, puente, ciclovía, un paso a desnivel en la zona de la bomba del sindicato de choferes. Adicionalmente, habrá un programa similar a lo que fue el Barrio para un Mejor Vivir, que lo ha bautizado como Cuenca Unida, la actual administración municipal, en la cual habrá una articulación con los barrios que requieran obras de infraestructura, mejorar las condiciones de sus vías. En L. Caustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. L. Caustro es energía que genera confianza. www.cuencaun.com.br E свидancias. L. Caustro.